Dice al cantinero, sírvame una tequila A ver si con el vino yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero, ya no sufras amigo La mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Sentiremos un padre a la tierra que gana Aunque a mí contigo se volverá a ver A ver si con el vino yo la puedo olvidar No te quiero Toda la noche la gente me envuelve a las cantinas Toda la noche la copa, ya todo en un mercado Me dijo el cantinero, sírvame una tequila A ver si con el vino yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero, ya no sufras amigo La mujer que tú quieres, ya nunca va a volver Me dijo el cantinero, sírvame una tequila Para llevarme una tequila Con ella y contigo se volverá a ver Me dijo el cantinero, sírvame una tequila Me dijo el cantinero, sírvame una tequila Me dijo el cantinero, sírvame una tequila